Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta hermosa mañana? Vamos a dar los respectivos 10 minuticos de conexión, mientras tanto vamos saludando. Buenos días, saludamos a Natalia Salazar, muy buenos días, ¿cómo estás? Saludamos también a Dimas Quintero, muy buenos días, ¿cómo estás? Saludamos también a Néstor Vargas Montoya, muy buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Saludamos también a Marta Cecilia Carreño, muy buenos días, ¿cómo están? Saludamos a Alirio Corba Martínez, muy buenos días, señor Alirio. Buenos días, Karen García, ¿cómo estás? Saludamos también a Andrea Moreno, muy buenos días, ¿cómo estás? Saludamos a la señora Marta Pico, muy buenas tardes, de la Cooperativa Comunclaver de Bucaramanga, muy buenos días. Saludamos también al señor José Verdugo de Berlina Sestur S.A., muy buenos días. Saludamos a la oficina de Santa Fe de Antioquia, de Comfort Oportuno, muy buenos días, ¿cómo estás? También saludamos a Plumas Ingenios Editores, muy buenos días, ¿cómo estás? A Rafael, de nuestro equipo Acoltex. Claudia Forero, muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y tenerte el día de hoy. La Cooperativa Comunclaver, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que esta charla sea de mucho valor para ustedes. A nuestro querido y estimado grupo de Acoltex, muy buenos días, ¿cómo estás? Franci, de Asistente de Presidencia, Esperanza Barrantes, muy buenos días, ¿cómo estás? De Alltour Plus S.A. Wow, hay varios conectados, hoy estamos activos, muy bien, así me gusta. Buenos días, William Marroquín, ¿cómo estás? Gusto saludarte. David Cernan, muy buenos días, de la empresa Rápido Medellín Río Negro, ¿cómo estás? Natali Salazar, de PSC Translogistica SAS, de la ciudad de Cali, muy buenos días, espero haberlo dicho bien. Diego Alejandro Salazar, muy buenos días, ¿cómo estás? Salvatore Andrea Sana, buenos días, ¿cómo vas? Mario Guerrero, de Comul Claver, muy buenos días, varias personas de la empresa, la cooperativa Comul Claver nos están acompañando desde Bucaramanga, muchas gracias. María Teresa Mosquera, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que hoy tengan un inicio de fin de semana espectacular, lleno de energía, lleno de poder, lleno de positivismo y optimismo, porque necesitamos esas energías vibrando alto para generar cosas nuevas. Saludamos también a Jorge Orladini, Naranjo de Comul Claver, wow, hay varias personas de Comul Claver, chévere. Y de Carolina Ávila Barrera, muy buenos días, de Berlinas del Fons y Prisma Solución de Tunja, muy buenos días, ¿cómo están? Señor Oscar Alberto Campo Contreras, muy buenos días, desde Bogotá, de la empresa Taxis Libres, una persona que nos lleva acompañando desde el Seminario Cero. Muy buenos días, Sebastián Martínez, también de Berlinas del Fons, de Bogotá, ¿cómo están? Erika Arias, muy buenos días, señorita Erika, ¿cómo estás? Mario Guerrero de Salinas de Comul Claver, muy buenos días. Erika Arias, de Bogotá, de Taxis Libres, muy buenos días. Alfredo Calderón Rodríguez, muy buenos días. Armando Lozada, buenos días, desde Bogotá. César Díaz Cruz, también, buenos días, ¿cómo está, señor César, de Cotransuné? Espero haberlo dicho bien. Buenos días, nos saluda David Cetina, de Arcotrans de Arcauco, wow, buenos días. Estimadísimo Rubén Darío González, muy buenos días, ¿cómo está? Lo extrañamos en la sesión anterior, ¿cómo me le ha ido? Fabio Corredor Moreno, buenos días, de Comul Clavel, es un gusto tenerlo, señor Fabio. Mayra Vázquez, buenos días, de la empresa Sogotrans, de Sogamoso Boyacá. Mil gracias por estos espacios, serán de gran apoyo para arrancar nuevamente. Correcto, esa es la actitud, la idea es que aprovechen la información que traemos todos los días para ustedes. Buenos días, nos saluda a todos Oscar Moná, de Amprovet, señor Oscar, muy buenos días, espero que estén muy bien. También nos saluda el señor Guader Enrique González, de Sogotrans, de Sogamoso, muy buenos días. Señor Rubén, nos saluda a Osboteos desde Bogotá, Administración y Servicios de Transportes Especiales, AdSertranses. Espero haberlo dicho bien, señor Rubén. Reservas Exiturs, buenos días, los saluda Exiturs, muy buenos días. También una empresa que nos lleva acompañando desde el inicio de nuestras sesiones. Pérez Scott Cooperativa, también está presente, muy buenos días. Otra persona del equipo de Acoltex, los encargados de prensa, muy buenos días, ¿cómo están? Vanessa Vergara Vargas, muy buenos días. Perfecto. Por favor, váyanse colocando cómodos, cómodas, van alistando lápiz, papel, lo que ustedes utilicen para tomar apuntes. Esta sesión va a ser algo interesante, probablemente sea un poquito densa, así que ya creo que estamos en confianza como en la mayoría, pero no importa si son nuevos y es la primera vez, pues bienvenidos, pero igual, aquí la dinámica se las voy a explicar muy rápidamente. Vamos a ir generando la presentación, se va a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden ir haciendo aquí, en este ladito, en el chat, y nosotros las vamos a ir guardando y las vamos a ir contestando. Las podemos ir mostrando en pantalla y las vamos a responder. Por favor, esta charla también creo que es de valor para sus equipos, así que por favor compartan, ya sea aquí, por el botón de compartir, que creo que está acá, o por favor acá, si me están viendo en un navegador, aquí está la URL para que la copien y la peguen y la compartan con otras personas que sientan que los pueden apoyar para el tema de ventas y marketing digital. Vamos a dar tres minuticos más, listo. Recuerden, una actividad súper importante cuando estén en este canal, por favor, los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse, suscríbanse, denle like al botoncito y denle clic a la campanita para que ustedes sean los primeros en informarse cada vez que nosotros montamos un evento o subimos un nuevo video, ¿vale? Vamos con más personas que se conectaron con Zuli Piraguauta, que también es una persona que nos ha estado acompañando desde la sesión cero. Muy buenos días, señora Zuli, ¿cómo están? También, bueno, saludamos de nuevo a la señora Vanessa Vergara, de Bogotá, de la empresa Presco, buenos días. Carlos Leonardo Hernández Pedraza, muy buenos días, nos saluda desde la ciudad de Bogotá, de Existur, SAS. Saludamos también a María Teresa Roberto, buenos días, desde la ciudad de Bogotá. Marta Lucía Betancur Gómez, muy buenos días, los saluda desde MB Consultorías, muy buenos días. Director operativo de Titan SAS, muy buenos días. Vanessa Pedrosa, empresa de transporte Titan SAS, desde Acacias, muy buenos días. También una persona y una empresa que nos ha venido acompañando desde el principio. Bueno, vamos a dar dos minutos más y vamos a comenzar. Ya nos vemos. Gracias. 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 Carlos. ¿Estás ahí? ¿Me están escuchando en este momento? Sí. Perfecto. Buenos días, Cate. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien. Muy feliz de estar aquí nuevamente en otra sesión de nuestro gran seminario. Ya nos queda prácticamente esta semana. Entonces, estamos igual con todas las baterías puestas para poder terminar con unas sesiones bastante interesantes. La sesión de hoy es una sesión muy importante para esta época que estamos viviendo. Una sesión donde vamos a hablar de estrategias y marketing digital. Y precisamente es una de los temas que hoy en día son completamente esenciales y salieron a flote para poder seguir y continuar con nuestras actividades. Entonces, estoy muy feliz de que hoy tengamos esta sesión. Sé que va a ser supremamente interesante. Ok. Sí. Eso esperamos todos. Esperamos que sea de gran valor y que la podamos aprovechar al 100%. Bueno, vamos a comenzar. Ya en este momento ya son las 10 y 12. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a darle entrada a nuestro estimadísimo y gran partner que nos ha apoyado y ha hecho que este seminario sea posible y pueda llegar a ustedes. Pues, buenos días. Vamos a presentar al doctor Lupuani Sánchez, presidente de Acoltex Colombia. Muy buenos días, doctor Lupuani. ¿Cómo está? Muy buenos días, mi doctora Caterine. Carlos, buenos días. Qué rico, qué rico compartir con ustedes nuevamente. Y bueno, a todos nuestros amigos que están conectados a nivel nacional, pues, decirles que qué bueno este sábado porque es un sábado de buen sol, de relajes, de estar tranquilos y de aprovechar como hice bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo es prepararnos, capacitarnos. Y lo que estamos haciendo con Ubasa Technologies es eso, aprovechar estos momentos de estar en la casa, de aprender y, como dice, de cada un, cada momento, mirar cómo mejoramos en nuestra actividad, en nuestra vida personal, en nuestra vida, en los negocios, en casa. Y el tema de hoy, pues, es fundamental, es fundamental por muchas razones que yo sé que la doctora Caterine nos va a hacer la presentación de nuestro, de nuestro, de nuestro expositor hoy. Sí, pero yo quiero aprovechar este momento de iniciación de la, de la cuarta charla nuestra, de nuestro cuarto módulo, para saludar a nuestros aliados. Porque a Colté se entiende que, que esto es con aliados, y los aliados que tenemos de, de nuestros propietarios de vehículos que están agremiados en Amprovet, en Bogotá, en Bucaramanga, Oscar Monal, nuestro amigo Samuel en Bucaramanga, nuestros amigos de Cali, de Azotáez, Freddy Guayara. También tenemos un gran amigo nuestro, que es Juan Carlos Chica, que es un buen representante nuestro en, en, en Antioquia. Entonces, es bueno que, que Juan Carlos también está involucrado, nuestros amigos de Conaltransen, en el eje cafetero, también nos apoyan mucho. Nuestros directivos que, que están unidos aquí, en, en esto, en esta, en esta capacitación. Y qué bueno que uno, en la medida en que va viendo, eh, hoy, eh, las personas que están conectados, vemos que hay personas muy fuiciosas. Muy fuiciosas que en todo el país, de, de, en Pasto, veo, ahí, estoy viendo a nuestra amiga ya Mélida, en, en Barranquilla, en, 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 en Villavicencio, en el eje cafetero, en todos lados. Eh, 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 estamos, estamos llegando con este, con este seminario de alta gerencia. El tema de hoy es el tema digital, es la importancia del, del tema digital en nuestros negocios, en nuestra vida. Cuando una obra de marketing digital tiene que remontarse de pronto a qué éramos antes del 12 de marzo y qué somos hoy a un día de completar cuatro meses de cuarentena y de aislamiento obligatorio. Yo creo que el mensaje que tenemos que hoy decirle a cada persona que está con nosotros en este seminario es casi que hágase al final de la charla un autoexamen, una autoevaluación y diga cómo era, cómo era yo el 12 de marzo y cómo soy hoy cuatro meses después. Porque por la fuerza de esta pandemia yo creo que todo el mundo tuvo que entrar a la era digital, a la fuerza tuvo que entrar y tenemos que entrar y tenemos que seguir entrando en esto. Esto ya nos ha consumido, nos ha metido en el cuento de la era digital, del marketing digital. Entonces todo el mundo tenemos que estar en alguna de las redes, la red de WhatsApp, la red de Facebook, la red de Twitter, la red de Instagram, YouTube, todo el mundo estamos porque son las comunicaciones que hoy tenemos que aplicar. Y eso nos da una gran perspectiva de que el mundo efectivamente está digitalizado. Por eso nuestra insistencia, los que nos han acompañado en los eventos de acoltez, siempre ustedes han visto que le hemos colocado innovación, tecnología, innovación. Siempre esas dos palabras las hemos utilizado en los últimos cuatro eventos, porque nos hemos dedicado a eso, a enseñarle a nuestros asociados, a nuestros amigos, que el que no esté en la era digital está por fuera, está por fuera. Y entonces yo sé que hoy van a recordar que hoy nosotros vamos donde el nieto y el nieto le enseña todo lo que tenga en el celular, todo lo que tenga en el computador y muchas veces le dice al papá o a la mamá, venga yo le enseño. En la escuela lo mismo, por eso los niños que están hoy en el estudio en casa, no les ha sido tan difícil porque ellos ya están, ellos son la era digital de esta humanidad. Entonces nosotros como empresarios del transporte, como dirigentes gremiales, pues tenemos que con más velas llevar a nuestras empresas, llevar a nuestros empresarios hacia ese mundo digitalizado. Nuestros negocios, nuestras propuestas, nuestras cotizaciones, nuestras ofertas, todo se va, se va, se ha hecho, se está haciendo desde el mundo digital y lo tenemos que hacer desde el mundo digitalizado. Y tenemos que meternos en ese cuento porque tiene unos costos, tiene unas actividades, tiene todo un trabajo para nosotros. Entonces yo creo que tenemos que salir del WhatsApp solamente y hacer inmersión a esto que nos van a enseñar hoy. Pero también tengo que decirles hoy a todos los que están en el país y es que este tema de hoy, este módulo es casi que el abrebocas. Para el diplomado que vamos, que hemos abierto con escena, que se llama exactamente marketing digital y ese marketing digital cuyo nombre es herramientas digitales para optimizar experiencias en el servicio público de transporte, terrestre y automotor. Entonces mire cómo todos los que estamos aquí hoy, este va a ser como, como el análisis, como el, 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 como esa carta de presentación para que sea mucho más sencillo entender a todos cuando, cuando nos inscribamos al primer diplomado que tenemos completamente gratis para cada uno de ustedes y para nuestras empresas. Sí tengo que decirle a las empresas, decirle a la, a nuestros gerentes, ayúdenos. Si ustedes no tienen personal en la casa, en la oficina o no tienen en la casa quien les ayude en ese trabajo en casa que estamos haciendo, remítenos las bases de datos a, 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 a los correos que ahora en, en el curso le van a colocar el, 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 el proyectos especiales y la dirección comercial. Y bajo todo el nivel de seguridad, de manejo de datos completo como lo hacemos nosotros en la cortez con absoluta seriedad, le apoyamos a usted, hablamos a nombre de su empresa e inscribimos a todos sus propietarios, a todas sus monitoras, a sus conductores. ¿Qué es el único requisito? Que sea mayor, que sea mayor de 18 años, que tenga, eh, que tenga el, el título de bachiller y, sobre todo, ganas de estudiar y prepararse. Nosotros le ayudamos, usted nos manda en el listado y con gusto nosotros comenzamos con todo el equipo que está del SENA a llamar uno por uno e invitarlos a nombre de su empresa. No lo vamos a hacer a nombre de a cortez, ni a nombre, sino su empresa con el SENA. Vamos a involucrar su empresa con el SENA. Los que, los gremios que están hoy, que nos han dicho, varios que ya han comentado, que están haciendo el listado, pues por favor, esos 100 cupos que le dimos a cada gremio, tienen que utilizarlos de forma rápida y enviar ese listado a hacer la inscripción. Es importante que ustedes entren a la página de la cortez y hagan la inscripción para que eso quede registrado, porque eso va en línea directa con el SENA. Así que, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro conferencista hoy, doctora Caterin, darles un abrazo a todos, a todos los que están aquí conectados y decirle, ustedes a ustedes, ustedes son en la razón de ser de estos seminarios. Gracias por dedicarle esta hora un poquito larga para hoy sábado seguirlos acompañando en esa preparación importante. Un feliz día. Aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lupuani, por su intervención. Muy buenos días a todos. Vuelvo y los saludo. Para aquellos que no estaban cuando entré, veo que está más alta la participación. Poco a poco nos vamos sumando más. Nos encanta mucho volverlos a tener aquí, sobre todo hoy con este tema que es tan importante, como lo decía el doctor Lupuani, la presencia digital. Efectivamente, digamos que para las empresas hoy en día, tener una estrategia de comunicación clara y tener participación digital es supremamente importante. Hemos escuchado muchas veces que quien no esté digitalmente en las redes, pues no existe. Y hoy en día eso se está volviendo una regla. Realmente quien no tenga una participación y una presencia digital es una empresa que pocos van a conocer, que poco va a sonar en el mercado y que siempre donde ustedes vayan, les van a preguntar, por lo menos usted tiene una página web, usted tiene una red social. Esos son temas que hoy en día, hace muchos años de pronto nosotros llegábamos a hacer una presentación y llegábamos con un brochure y llegábamos con una tarjeta, efectivamente. Y esas son cosas que se han venido reemplazando por todo el tema de la era digital y venimos con otro tipo de herramientas que tienen dos factores supremamente importantes y es el alcance que puede tener una empresa con diferentes herramientas precisamente de marketing digital y el costo que eso representa. Antes mandábamos a hacer los brochures que costaban una cantidad de plata, pensábamos que tenemos que hacer la presencia en radio o en televisión y ahora el tema del internet nos ha abierto una puerta sobre todo para alcanzar un mercado que antes no era imaginable. Antes, como digo, teníamos que llegar a una visita con una tarjeta y ahora podemos llegar con una página web y con una presencia digital donde no impactamos una persona, sino al mismo tiempo podemos impactar a 100. Y parte de lo que nosotros estamos haciendo con este seminario, de esta presencia que estamos teniendo, pues ustedes se dan cuenta que eso es precisamente lo que estamos generando. Nos han venido acompañando 100, 120 personas en estos seminarios y es ahí donde vemos el impacto que podemos llegar a tener con estas herramientas. El panelista del día de hoy precisamente es Carlos Fajardo, que es nuestro director comercial en Waxa y es una persona que viene trabajando hace muchísimos años capacitándose, tomando una cantidad de seminarios porque esto es de prender, como es tecnología, pues todo el tiempo se está actualizando, todo el día tenemos, todo el tiempo tenemos nuevas herramientas, además de sobre todo hacer una especialización en todo el tema de lo que es analítica de datos que también es supremamente importante. Hoy es un abrebocas a lo que dice el doctor Lupani, a lo que ustedes van a encontrar con su seminario en el SENA. Nosotros lo que queremos hacer es un abrebocas para que ustedes vean la importancia y el alcance que puede tener este tema en sus empresas y se inscriban, se inscriban y aprovechen todas las herramientas que la asociación precisamente les está ofreciendo y este seminario tan importante con el SENA. Entonces, no me resta más que darle la bienvenida a Carlos. Carlos, estás presente para que arranques con el seminario del día de hoy. ¿No tienes el audio del micrófono? Está dando el mejor discurso de mi vida y está en silencio. En silencio. No, pues gracias Cate por la introducción, la presentación. Gracias también al doctor Lupani. Y pues bueno, vamos a dar comienzo para ir al punto, ¿vale? Con tu permiso voy a retirarte. Sí. Gracias. Bueno, veo que ya se sumó más gente. Muy buenos días. Espero que esto sea de un valor increíble para todos ustedes. Y vamos a comenzar. Bueno, como ustedes ya sabían, déjenme un momento. Ya. Listo. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la presencia digital. Y quiero que empecemos hablando de qué es eso de presencia digital. Como Catherine lo había expuesto, la manera en que todos nosotros hacemos nuestros procesos comerciales, la manera en que nosotros nos dábamos a conocer en el pasado, pues era de una manera como muy personal. Era como, bueno, yo tengo una empresa. Lo más obvio es que entre más gente me conozca, pues más oportunidades de negocio tengo. Para poder alcanzar ese objetivo yo tenía que acudir a ciertos medios de comunicación que tenían un control absoluto. En ese momento estamos hablando de radio, televisión y prensa. Prensa impresa, ¿no? Y pues si yo quería llegar a un montón de gente, pues yo tenía que pagar una cantidad de plata bastante interesante. Y pues para que mi mensaje llegara a la mayor cantidad de gente, ¿no? Pero pues yo no tenía certeza si el mensaje era bueno, era malo y pues tratar de identificar quién era la persona que pues a mí estaba recibiendo mi mensaje, ¿no? No había manera de medirlo. Pero pues eso todo, pero pues eso cambió cuando, pues cuando llegó el internet, ¿no? Porque pues el internet permite que tú puedas llegar a más gente. Incluso cambia el primer mito que yo les comenté en las invitaciones. Vamos a hablar de mitos y un mito muy común es que es eso. Entre más gente yo le llegue mejor. Y no, eso es una gran mentira. Con la llegada del internet pudimos descubrir que llegándole a las personas que son a las personas adecuadas, nosotros podemos optimizar nuestras inversiones en canales de comunicación, de marketing digital y también podemos volver más rentables nuestros negocios. ¿Por qué? Porque al no tener que gastar tanto dinero en llegar a tanta cantidad de gente que en un porcentaje muy alto o no le interesa lo que nosotros ofrecemos, vendemos o comunicamos, pues ahorramos ese dinero y podemos enfocarnos en las personas que realmente tienen una afinidad con nuestra marca. Entonces vamos a comenzar. Vamos a mostrar, voy a mostrarles unas cifras bastante interesantes. Estas cifras vienen de un caso de estudio anual. Le voy a quitar aquí un momento la marca a la conferencia para que la puedan ver completa. Confírmeme si ahí lo ven. Ahí ustedes pueden darse cuenta que estas son cifras de Colombia. Este es un estudio que sale anualmente por medio de una empresa que se llama HotSuite. Una herramienta que ayuda a las personas que trabajan como un team managers en diferentes organizaciones o que llevan diferentes proyectos. Y ellos se han vuelto un estándar y ellos han hecho la tarea de todos los años de decirnos cómo está el ambiente a nivel digital y a nivel de internet. Entonces estas son unas cifras específicamente para Colombia en donde somos una población aproximadamente de 50 millones de habitantes donde el 81% está urbanizado. ¿Qué quiere decir urbanizado? Pues que se encuentra en una zona que no es 100% campo, no es 100% rural y tiene los accesos a servicios y prestaciones mínimas básicas de una ciudad. De las cuales en Colombia registradas en este momento hay más de 60 millones de dispositivos móviles. ¿Eso qué quiere decir? No sé si ustedes lo conocen, pero a mí me pasa. Por ejemplo, yo tengo acá dos teléfonos por mi trabajo. Pero las personas tienen más de dos dispositivos móviles. El promedio es como 1.9 dispositivos por cada persona. Entonces estas cifras también es bastante interesantes porque también vemos dos cosas. Podemos ver que uno, la penetración en el tema con dispositivos móviles está creciendo y es más alta que cualquier otro dispositivo. No es tan común encontrar a una persona que tenga más de un computador, pero sí es muy normal encontrar a una persona que tenga más de un celular. También es interesante saber que nosotros como población colombiana somos 35 millones de personas conectadas a internet. tenemos acceso a internet, ya sea por nuestras líneas, no sé, digo yo, los planes de telefonía tipo Claro, Movistar, ETV, DirecTV, o ya sea también porque tenemos un plan de datos conectados a nuestros teléfonos. Y también, si ustedes se dan cuenta, prácticamente todas las personas en Colombia que están conectadas a internet, esa misma cantidad de personas son de alguna manera activos usuarios en redes sociales. Es para que se den cuenta del tamaño de lo que es nuestra, ¿qué le podemos decir?, de nuestra población colombiana digital. Esas son cifras que son importantes tener en mente. Ahora, vamos a hablar del tiempo. Es importante porque cuando hablamos de marketing digital vamos a empezar a tener un concepto claro o un concepto que es muy importante para todos nosotros. Aclaro que en este curso no pretendo, o en esta sesión no pretendo que ustedes sean expertos en marketing digital, sino que mi objetivo es que ustedes entiendan cuál debe ser la base, cuál debe ser la motivación y bajo qué objetivos deben estructurar sus estrategias de marketing digital. Entonces, una cosa importante para el mundo digital, para el marketing digital es el tiempo, es la atención. Entonces, según esta información podemos revisar y podemos ver que las personas en promedio en Colombia permanecen alrededor de unas 9 horas y 10 minutos conectadas a internet. Yo creo que para el tema de la pandemia estas cifras se elevaron de una manera absurda, ¿no? Pues porque ya al no tener entretenimiento en otros espacios o compartir físicamente con las personas, pues yo creo que esas cifras tuvieron que haberse triplicado por bajito, ¿no? También tenemos que las personas más o menos le invierten al consumo de redes sociales alrededor de unas 3 horas con 45 minutos para ver televisión. Acuérdense que el consumo, la televisión, no hablamos de la televisión por cable sino hablamos del consumo, por ejemplo, cuando yo tengo un Smart TV y yo tengo la capacidad de ver Netflix o yo puedo ver YouTube o puedo ver algo digital en mi televisor. Entonces, las personas más o menos le invierten alrededor de unas 3 horas y media diarias, estas cifras son diarias. Para servicios de streaming o escuchan, más o menos el promedio es de 1 hora con 24 minutos y para el juego, para el uso de consolas de videojuegos estamos hablando del 0 de 53 minutos, ¿no? Con estos datos introductorios vamos a empezar a hablar de un concepto que parte, es la base de cualquier estrategia de marketing digital y es la economía de la atención. ¿Qué carajos es la economía de la atención? Pues es un término que se forjó alrededor del año 1970 y básicamente indica que la atención de la humanidad se convirtió en un bien escaso. ¿Por qué? Dirán ustedes, porque resulta que antes no había información, antes vamos a hablar, no sé, el siglo pasado, comunicarse, los medios de comunicación no eran tan fuertes, no todas las personas tenían acceso a la información, tenían déficit de atención o no sabían leer o no sabían comunicarse y pues digamos que cuando tú montabas algo hace un siglo y era medianamente interesante, era muy fácil que se volviera viral, ¿no? Pero con el paso del tiempo y gracias a la conectividad, resulta que empezó a crecer la cantidad de contenido que genera la humanidad. Ahorita les voy a mostrar una métrica de qué pasa en Internet en 60 segundos a nivel global. Entonces, ¿qué pasa? A medida que fue aumentando el contenido y a medida que la disposición de ese contenido se volvió prácticamente inmediato para cualquier ser humano con una conexión a Internet, ya sea a través de un computador o a través de un dispositivo móvil, pues la atención empezó a disminuir. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo, digamos, hagan el ejercicio, si ustedes van y buscan algo en Google, lo que sea, de esa palabra o de ese término o de esa empresa o de ese servicio, van a arrojar millones de opciones. Y yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez pasan a la segunda hoja o a la tercera hoja de resultados de búsqueda de Google? No. Ustedes, su atención, como es algo limitado, como es algo de enfoque específico, pues va concentrado hacia lo que a ustedes les interese. Entonces, si ustedes empiezan a dar cuenta, en este momento, cuando yo creo contenido, yo tengo que enfocarme en llamar la atención de las personas. Entonces, como les decía, este es un gráfico que se sacó de qué pasa en un minuto en Internet en el año 2019. Voy a hacerles un pequeño zoom para que ustedes lo puedan ver. Me confirman sin poder ver la mayoría de los números. Y básicamente, ¿qué pasa en 60 segundos? En 60 segundos se ven alrededor de casi 700 mil horas de video en Netflix. Se realizan 3.8 millones de búsquedas en Google. Se generan un millón de logueos en Facebook. Se envían 18 millones de mensajes de texto. Bueno, esto es una proporción para Estados Unidos porque en Estados Unidos la mensajería por texto es gratis. Entonces, pues allá, ese es el medio de comunicación, de mensajería, pues más común. En YouTube se ven 4.5 millones de videos en un segundo. Se generan más de 390 mil descargas de aplicaciones de las tiendas de aplicaciones de Apple y de Google. Se generan más de 347 mil scrollings o lo que llamamos, sí, scroll en Instagram. Se publican más de 80 mil tweets por segundo. Hay 1.4 millones de smash o de conexiones en Tinder. Se envían más de 180 millones de emails por segundo. Se generan visualizaciones de Twitch, que es una plataforma de streaming que nació orientada hacia la parte del videogame, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si ustedes se dan cuenta, cada segundo que pasa en el mundo de Internet lo que aparece es información y contenido de una manera brutal. O sea, yo creo que si ustedes en este momento se ponen a revisar qué aparece en su Instagram, ustedes se van a dar cuenta que es una locura. Y ojo, ahorita hay un competidor bastante interesante que es muy polémico. No sé si ustedes han escuchado la red social TikTok que está estallando, está creciendo de una manera absurda. Y pues, creo que para el 2020 vamos a ver estas métricas de una manera con unas cifras muchísimo más interesantes. Entonces, desen cuenta que pues imagínense todo lo que pasa en un minuto en Internet. Y eso porque lo quiero traer a colación porque resulta que hay algo que también los invito a que lean y estos temas ustedes los puedan profundizar por su parte. Y es algo que se llama la ciencia de los micromomentos. Resulta que Google ha estado de cerca siguiendo pues estos temas. Incluso creo que la primera empresa que habló de micromomentos fue Google. Y ellos tienen un sitio web específico para hablar del tema de la ciencia de los micromomentos que se vuelve... Eso es un tema importante a la hora de establecer estrategias de marketing porque lo que les vengo comentando en este momento lo que más importa es la atención. O sea, probablemente no necesitamos la atención de millones de personas sino de pronto un número un poco más... un poco no... más pequeño. Pero necesitamos que nos pongan absoluta atención a lo que nosotros queremos compartir y queremos entregar. Entonces, eso Google lo entendió desde hace muchísimo tiempo y empezó a investigar. Entonces resulta que Google empezó a hacer una investigación y hijo web. Vamos a empezar a hablar de los niveles. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuánto creen que es la atención promedio de un ser humano hoy en Internet. Les doy dos segunditos para que ustedes me pongan un número. Sean... Pueden ser horas, minutos, pueden ser segundos, lo que ustedes quieran. Demen unas cifras así rápidas de lo que ustedes creen que es la cantidad de tiempo que las personas le colocan atención a lo que sea en medios digitales. Mientras yo tomo un poquito de agua. cinco minutos, dice Oscar Alberto. ¿Quién da más? Échenle, échenle. ¿Quién da más? Treinta segundos, dice la señora Marta Cecilia. Prensa Coltex, dice quince segundos. Rubén Darío, dice catorce horas. ¡Guau! A ver, la Negrete dice dos. Dos que... Esperanza Barrantes dice una hora. Bueno, ok, realmente, bueno, Sebastián Martínez dice quince segundos. Listo. Realmente los estudios vienen diciendo que una persona promedio en internet le coloca ocho segundos de atención a un contenido. Solamente tenemos ocho segundos para que en ese mar, en ese océano de contenido las personas capten nuestra atención. El más cercano fue Juan Carlos Chica. Ah, no. Javier Jaramillo también dijo ocho segundos. Ese es el tiempo que todos... Esa es la ventana de oportunidad que tenemos para que un desconocido en la red social que sea, en el medio digital que sea, vaya haciendo scroll con su celular o vaya subiendo la pantalla de su computador o haciendo touch con el scroll con la tablet y se van a dar cuenta que si es un desconocido y es la primera vez que su marca tienen una ventana de ocho segundos para impactar con su mensaje. Y uno dice carajo ocho segundos eso es muy poquito tiempo pero si lo comparamos con lo que tenemos hoy por ejemplo la mayoría las historias los videos de TikTok los videos cortos y algunas plataformas si ustedes se dan cuenta solamente agregan el doble de esa de ese tiempo básico de atención entonces si ustedes se dan cuenta de ocho segundos a quince segundos no hay mayor diferencia luego ya pasamos a un formato de sesenta segundos entonces a medida que yo le voy o sea a medida que va aumentando el la medida del tiempo va aumentando el nivel de compromiso pero va disminuyendo la cantidad de personas que nos ven probablemente con una pieza o un video de quince segundos nos van a ver miles de personas ya con un video de sesenta segundos ya probablemente nos vean cientos de más de sesenta segundos o de ciento veinte segundos probablemente ya nos van a ver no sé decenas y para un espacio de tiempo muchísimo más amplio vamos a ver nos van a ver ya las personas que realmente están interesadas en nuestro contenido esto es algo eso es un reto bastante interesante y es algo que la mayoría de nosotros no entendemos por eso cuando nosotros arrancamos a hacer nuestras estrategias de yo le voy a vender no sé este celular te quiero vender este celular y ya pues esto es algo que hacen la mayoría de personas novatas en marketing digital y que es lo que pasa siguiente siguiente tu mensaje no me interesa tu mensaje no me interesa tu mensaje no me interesa yo solamente como consumidor o como espectador o persona que está en el mundo digital yo solamente le presto atención a lo que a mí o por lo que yo considero importante y relevante para mí y en este momento tenemos que tener claro que todas las redes sociales manejan algoritmos entonces son los los algoritmos empiezan los algoritmos que 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 administran o que se encargan de mostrar contenido a las personas tienen tanta tanta información y tienen tanto manejo que prácticamente mi feed o mi sección de noticias en mis redes sociales es muy diferente al de Katerin es muy diferente al del doctor Lupuán es muy diferente al de Iván Mogollón el de al de Sebastián Martínez al de bueno alguno de ustedes a pesar de que podamos ver los mismos contenidos podemos tener contenidos similares pero nunca vamos a tener el mismo feed entonces básicamente nuestras redes sociales son lo que nos muestran es prácticamente personalizado entonces si por pura casualidad el algoritmo identifica que una de nuestras piezas de nuestras marcas de nuestras empresas es va a ser mostrante a una persona y y arrancamos a decirle hola ¿cómo estás? ven cómprame ya porque pues soy yo la persona simplemente te va a ignorar y eso lo va a penalizar el algoritmo entonces para que lo tengan presente veo que muchos de ustedes van entendiendo el concepto efectivamente dice que los primeros ocho segundos son para para impactar efectivamente y esa es la actitud entonces vamos a hablar a nivel de tiempo de visitas estos son voy a creo que voy a ampliar la pantalla porque no no lo ven estos son estas son métricas que salen de los 10 en Colombia cuáles son los 10 las 10 páginas web más vistas cuál es su categoría cuál es su tráfico mensual y cuánto duran en promedio en cada pues en cada página y cuántas páginas internas visitan de cada una entonces podemos ver que la mayoría de personas en Colombia utilizan Google como motor de búsqueda en Google pueden permanecer hasta 17 minutos en YouTube que es plataforma de streaming y video pueden permanecer hasta 37 minutos y si estamos hablando de la de la economía de la atención pues que y si estamos diciendo que una persona en promedio le pone solamente ocho segundos de atención a algo pues imagínense en estas cifras de las de estas plataformas que que prácticamente pueden consumirte horas de tu tiempo y de tu atención ¿no? entonces si vemos los primeros cinco son herramientas que nosotros utilizamos y es donde la atención de la gente está está consumida entonces desen cuenta que esto es una primera esto es un primer esquema para empezar a hablar para que ustedes empiecen a entender dónde puede estar la atención de sus clientes ojo no significa que aquí se concentren sino que ustedes vayan teniéndolo vayan vayan dándole una vayan teniendo en cuenta estas páginas para revisar desde aquí si su audiencia está aquí y y y de qué manera se mueve y qué contenido consume para que ustedes empiecen a a pues a generar material y contenido para captar la atención de las personas entonces google es supremamente importante todo lo buscamos en google youtube es un segundo buscador hay mucha gente que no le gusta leer le gusta ver entonces google es youtube es una es una herramienta bastante interesante para consumir contenido facebook sigue siendo la red social líder muchos de nosotros nosotros yo soy millenial pero pues ya soy millenial maduro ahorita vienen los centenial que vienen siendo pues nuestros hijos o los adolescentes de este momento pero nosotros seguimos manejando muchas cosas por facebook whatsapp también es una herramienta de comunicación masiva increíble para los que para los que saben o sea yo no sé ustedes cuántos de ustedes hacen negocios cuadrancitas piden algo bueno lo que sea por whatsapp y es una herramienta también muy poderosa para tener presente nuestras estrategias de marketing digital y bueno ahí hay un montón más de herramientas ay bueno díganme si me van siguiendo si está quedando todo claro hasta aquí bueno ahora pasamos al siguiente punto ya sabemos que el primer el primer recurso importante para nosotros en nuestras estrategias es la tensión ahora vamos a hablar sobre la importancia de la comunidad y quiero que tengamos algo muy claro en este momento y se los digo el objetivo de cada uno de ustedes no deben ser las ventas si ustedes se van a montar en temas digitales por favor sáquense la venta de la cabeza ¿por qué? porque en este momento ustedes necesitan construir una comunidad y qué carajos es una comunidad bueno alguien que enfatizó muchísimo no sé si ustedes conocen a este calvito hermoso que es un monstruo es un gurú del marketing digital él se llama Seth Godin y él escribió un libro que se llama Tribus y básicamente él explica el concepto de comunidad y Tribus en el entorno digital para cualquier estrategia para cualquier para cualquier estrategia de marketing digital para cualquier marca para lo que ustedes vendan tiene que tener siempre pues un mercado tiene que tener alguien dispuesto a comprar o por lo menos a darles la oportunidad de evaluar si su producto o su servicio realmente es bueno o no porque lo mismo hay muchos afuera diciendo y transmitiendo lo mismo pero en donde estamos nosotros como marcas y como empresas o como personas enfocándonos en buscar un grupo específico de personas conectándolos entre gustos necesidades y pasiones y ofreciéndoles un entorno para que nosotros seamos los líderes de esa comunidad merezcamos la atención de esas personas y por ende esas personas empiecen a generarse relaciones más profundas y este concepto habla de que ustedes no necesitan clientes lo que ustedes necesitan son ustedes necesitan son fanáticos ustedes necesitan gente que esté realmente apasionada por su marca por el servicio y producto que ustedes venden ustedes no les sirve un cliente porque un cliente los va los va a traicionar si por ejemplo yo soy cliente de alguna de las empresas de ustedes y yo no soy siento fanatismo por ninguno de ustedes pues yo me voy con el que me ofrezca más cosas o yo me voy con el que me dé mejor precio o yo me voy con el que a mí me dé más satisfacción pero si yo estoy enamorado porque básicamente en este libro hablan de así si la persona está enamorada de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra comunidad y se siente un miembro activo es muy difícil que la persona te abandone es más incluso las personas son seres humanos y si que esa es otra cosa otro mito que tenemos que dejar a un lado si la embarramos no importa es preferible embarrarla que no hacer nada y no aprender de nada entonces un error nos lleva en marketing digital a aprender obviamente para algunas cosas son delicadas pero cuando existe una comunidad cuando existe una tribu las personas dicen wow no importa mira es como con nuestras parejas nosotros podemos discutir con nuestras parejas pero las amamos y pues tuvimos una discusión tú hay un rollo pero si el error no es muy grande pues ven no discutamos no peleemos démonos otra oportunidad y continuemos entonces Ed Godin es un gurú del marketing digital y este man es un crack y se los voy a mostrar con cifras este es un ejemplo de lo que es un post de este loco así yo estoy suscrito y esto es un post o sea es un cuerpo de correo o sea no es el paper así gigante que uno le toca hacer mucho scroll para leerlo no es una vaina chiquitica es una vaina que efectivamente dice mira te voy a entregar contenido de valor ahí está que lo pueda yo leer con solo abrir mi correo y es tan poderoso lo que hace este loco que les voy a mostrar su blog este es el blog del set entonces si analizamos la estructura de cómo es el blog la misma el tamaño del post es igual chiquitico y ustedes ven acá unas estrellitas esas estrellitas son el número de personas que les gusta el artículo este set genera sus contenidos todos los días y todos los días alrededor de tres mil cuatro mil cinco mil personas interactúan con el post a nivel de visualización este loco la página de él genera cerca de trescientas mil visitas mensuales ustedes creen que este loco se ha ganado la atención de este uno tiene la atención de las personas por supuesto que la tiene dos tiene una comunidad completamente hay muchos fanáticos si me incluyo del trabajo de este hombre este man ha cambiado las reglas del marketing digital con unos conceptos súper innovadores y que paradójicamente no es nada nuevo sino tomamos el pasado y con lo que ya veníamos manejando en el pasado simplemente lo empezamos a transformar en el mundo digital y funciona perfectamente y ustedes se dan cuenta que este tipo es relevante por ejemplo les pregunto ustedes creen que este tipo tiene un millón de visitas en un mes no tiene un millón de interacciones en su blog no pero con las cifras que tiene que tampoco son tan descabelladas él 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 es una es un obviamente es uno de los mejores marketers del mundo obviamente él vende cursos tiene sus sus academias él hace sus asesorías obviamente asesora marcas muy heavys pero pues ¿cómo lo ha logrado? enfocándose en atender una comunidad y en darle valor y valor y valor a la comunidad antes que ventas les recomiendo que se lean el libro tribus entonces este es el concepto que aparece en el libro que dice una tribu es un grupo de personas conectadas entre sí este grupo está conectado a un líder y a una idea que sigue que consigue inspirar pasión a todos sus miembros aquí aquí no aparece la palabra ventas y eso es algo que ya ya les había estaba explicando ahora también hay una teoría que realmente nosotros necesitamos 100 super fanáticos lo que les dije lo que les estaba comentando no necesitamos 100 no necesitamos 1000 necesitamos no necesitamos clientes y no necesitamos fanáticos ¿por qué necesitamos fanáticos? porque en un ejemplo si nosotros tenemos 100 fanáticos y les logramos hacer unas ventas anuales de 100 dólares vamos a tener 100 mil dólares de ingreso eso para un negocio pequeño o un negocio con problemas o una persona independiente esto es un muy buen salario o un bueno una muy buena fuente de ingresos en un solo año ahora si ustedes dividen 100 dólares dividido en 12 que son 12 meses pues eso es una cantidad muy pequeña de lo que ustedes necesitan pero ustedes no necesitan estar enfocarse en el volumen de ventas sino necesitan enfocarse en el número de seguidores de fanáticos que ustedes tienen y por ejemplo hablando con muchos de ustedes me comentan que ustedes ya tienen fanáticos ustedes ya tienen unas relaciones que trascienden años alguien me decía lo que pasa es que yo soy el conductor de no sé una familia ha transportado su familia entera conmigo los últimos 10 años bueno ok y si una persona con diferente edad género cultura lo que sea te sigue buscando a ti después de 10 años o durante 10 años carajo que estás haciendo bien ahora tienes que replicar eso con otro número de personas entonces es un error pensar que necesitamos salir a bombardear y buscar clientes no necesitamos atraer fanáticos y retenerlos esa es la estrategia ese es el secreto si necesitamos algo nuevo pero que eso que vayamos atrayendo lo retengamos porque esa es la manera en que realmente vamos a crecer y así es y así es que realmente crecen los negocios con super fanáticos entonces para hacer una proporción decimos somos necesitamos 100 mil fanáticos necesitamos mil fanáticos que no es una cifra imposible y lo dividimos sobre la población mundial que vamos pasando los 7 mil millones de seres humanos necesitamos hacer un esfuerzo del 0.000 14% de la población mundial o sea eso es muy poquito si yo sé que mil suena un número excesivo suena un número grande pero si lo comparamos con cifras reales pues no es muy complicado ahora que toma su tiempo por supuesto toma su tiempo pero pues no importa lo importante es tener una meta tener unas cifras y decir listo si mi meta son mil fanáticos pues bueno voy a empezar a trabajar y en un par de años puedes llegar y te juro que ustedes si ustedes tienen sus cifras claras ustedes deben saber más o menos cuánto gasta un cliente frecuente un cliente fiel en sus servicios de transporte ahora vamos a hablar de la metodología stack esto lo vamos a ver rápidamente y para que ustedes lo empiecen a evaluar primero ustedes tienen que saber cuál es su situación actual tienen que saber qué tienen qué no tienen también tienen que revisar cuáles son sus objetivos qué quieren lograr qué quieren hacer ya les di unos tips comunidad y tiempo de atención empiecen a generar estrategias para cumplir esos objetivos luego empiecen a moverse con tácticas empiecen a generar acciones empiecen a sacar generar contenido hablar con las personas a reunir la comunidad midan lo chévere del mundo digital es que podemos medir y después hacemos un control y volvemos a hacer el proceso completo quiero que entiendan que el marketing digital es algo que está cambiando probablemente esta información que yo les esté dando mucha cambie para el próximo año muchas de las estrategias de marketing digital que se estaban aplicando el año pasado ya para esta época con la pandemia con algo súper diferente que nos cambió la vida a todos ya muchas no están aplicando y se están generando nuevas estrategias ¿no? entonces esta metodología las invito a que la que la revisen si están apuntando se llama metodología SOSTAC igual cuando puedan volver a ver este video esa es la ventaja del internet esa es la ventaja de la tecnología me pueden ver las veces que ustedes quieran y pueden volver a repetir esta parte ahora les vamos a compartir una estrategia secreta una estrategia secreta que es muy básica pero miren que analizándola con las marcas y los negocios que las las aplican que tienen resultados interesantes y se van a dar cuenta si ustedes nos han puesto atención en este tiempo que nosotros la estamos generando la estamos utilizando entonces realmente la estrategia es la estrategia de las 3B viralidad valor y venta yo no hice ok viralidad valor y venta viralidad valor y venta los términos son sencillos no es nada raro hay que partir lo que les decía a la gente la gente no quiere comprarles nada la gente no le interesa comprarles nada porque la gente no está con el afán de conectarse así ok listo voy a entrar a comprar tal cosa lo hace cuando ya viene de una relación constante de interacción con una relación y porque tiene claro que hay una necesidad que quieren cubrir pero mientras la gente no quiere comprar nada entonces por ejemplo díganme si ven ahí bien la pantalla este es el proceso que la mayoría de personas cree que sucede en internet entonces creen que van a montar una publicidad del carajo unas piezas gráficas bien bacanas bien chéveres bien llamativas luego van a montar un anuncio pago en internet donde van a llenarla con la toda la información posible de venta y van a meter la visión y la visión de la empresa y van a decir cuantos clientes tienen y van a decir no eso mejor dicho es una vaina que usted le hace clic y le aparece es un la biblia ahí descrita en una página web para una oferta una oferta comercial y por último la gente va a entrar va a comprar y listo cayó la plata del cielo y wow esa es la estrategia de marketing digital resumido muchas gracias pues no así no funciona el marketing digital y así no funciona el consumidor actual entonces ¿por qué pasa eso? ¿por qué no funciona? porque para que hagamos la analogía cuando hablemos de B1 vamos a hablar de viralidad cuando hablemos de B2 vamos a hablar de valor y cuando hablemos de B3 vamos a hablar de vender si distribuimos nuestros espacios de comunicación en varias cajitas con este tema de acá vamos a estar todo el tiempo vendiendo y es lo que yo les decía dejen de vender ¿por qué? porque la gente no nos quiere comprar o no tiene la intención de comprarnos entonces en este momento vamos a empezar a cambiar el sistema entonces ¿cómo está funcionando? entonces primero vamos a generar un contenido vamos a generar una curiosidad vamos a volvernos virales vamos a decir venga no sé ustedes conocen a Waxa ustedes ya saben quién es Waxa Company ¿cierto? ustedes ya saben qué hacemos ustedes ya conocen a Carlos conocen a Caterine saben estos locos de qué hablan saben en qué sector están ¿verdad? pero hace unos meses nadie sabía quién era Waxa y el tema es que nosotros no podemos no podemos pensar de no vamos a empezar a sacar la información y vamos a empezar a hacer flyer y vamos de una a atacar a hacer las ventas eso no funciona entonces primero tenemos que generarle curiosidad a las personas luego tenemos que sorprender a las personas que se animen a darnos la oportunidad de generar una conversación para mostrarles el valor que nosotros le generamos para saber que nosotros somos interesantes que realmente nos llama la atención generar ese vínculo luego nos van a empezar a dar una oportunidad de probar cosas que no son de ventas entonces van a darse la oportunidad suscribirse a una lista de correos van a dar la oportunidad de suscribirse a una lista de visitar no sé un blog de revisar un video de interactuar con una publicación luego van a empezar a evaluar de todo ese contenido eso que le sirve al cliente dice wow esta gente no es no habla basura no habla mentiras no son vendehumos no están ahí metiéndome la venta por el frente sino están de verdad interesados en darme valor en ayudarme con una necesidad que ellos identifican que yo ah bueno ok vamos a ampliar un poquito más que ustedes mandan entonces aquí vamos a hablar que la persona empieza a evaluar que lo que tenemos lo que nosotros les damos es de valor es útil es aplicable soluciona algo y no estamos vendiendo nada es valor 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 luego dice estos manes estos güeyes estas viejas estos tipos wow confío en ellos porque ya llevamos todo un proceso de conocernos ya llevamos un proceso de 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 intercambiar información yo he interactuado con ellos la información que ellos me dan me sirve yo le he aplicado y la he puesto a prueba y me funciona venga yo creo que ya es hora de que me den una oportunidad y cuando llega el mensaje de ventas la gente ha recibido tanto que inconscientemente se siente en deuda y les va a dar la oportunidad o ellos mismos los van a empezar a contactar a decirle sabes que ven con todo lo que tú me has ayudado con todo lo que tú has hecho por favor dime que vendes si y es gracioso porque a nosotros nos ha pasado cuando nosotros estuvimos en plan de ir a buscar cliente y ven yo hago la cita nosotros nos dejaban plantados la gente no atendía el teléfono nos pasaba la propuesta porque éramos nosotros los que queríamos llegarles a esas personas pero desde que empezamos a hacerlo al revés en concentrarnos a generar valor en demostrarles a las marcas que nosotros realmente queremos ser un aliado que hemos querido apoyar al sector del transporte toda la energía cambió y en este momento estamos haciendo negocios muchísimo más interesantes con personas que ya nos conocen con personas que ya ya tienen claro qué es WhatsApp y cómo los puede ayudar y pues obviamente el desgaste es muchísimo más es muchísimo es muchísimo menos ¿no? obviamente ¿en dónde está el esfuerzo? en construir esta cadena de 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 acontecimientos entonces ¿qué pasa? ya si lo vemos otra vez en distribución de tiempo aplicando lo que esta estrategia que yo les estoy diciendo es muy sencillo primero generen una pieza de valor para llamar la atención de la gente cuando ya tengan la atención de la gente empiecen a generar valor el dele valor 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 y después de un proceso de valor generen un punto de compras no saturen a la gente tampoco compro compras y vuelvan a generar valor 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 luego otra vez un espacio para las ventas un espacio otra vez para el tema viral para refrescar para que no se quede todo como muy monótono y luego volvemos a repetir el ciclo se dan cuenta que en un proceso en este proceso estamos vendiendo dos veces ¿sí? ahora si esto lo montamos en herramientas ¿cómo lo vamos a hacer? listo entonces en el nivel estratégico que es la creación del contenido porque ya teniendo claro cómo debe ser mi estrategia puedo generar una estrategia de creación de contenido de ahí empiezo a mirar cuáles son los canales que se ajustan a esos objetivos cuáles son los canales o las redes sociales que más me pueden ayudar con viralidad cuáles son las herramientas que me ayudan a generar mejor interacción con las personas cuáles son las herramientas más amigables para empezar a crear una comunidad cuáles son las herramientas que me permiten a mí salir del canal de valor y transmitirlo al tema de ventas y así vamos bajando entonces vamos primero tenemos generamos nuestro contenido con el enfoque del B1 B2 B3 luego lo bajamos a las herramientas a las plataformas donde donde nosotros donde nuestra comunidad se pueda empezar a mover eso es un estudio que cada uno de ustedes tiene que mirar una cosa es LinkedIn otra cosa es Facebook otra cosa es Instagram otra cosa es TikTok otra cosa es YouTube luego a eso lo bajamos a unas plataformas donde ya la empieza la gente empieza a comunicarse de uno a uno es muy diferente una comunicación en un post público en una red social que una comunicación por correo electrónico o una comunicación por un chat de WhatsApp y luego eso lo vamos conectando a unos sistemas de pago unos sistemas de agendar citas a bueno ya un tema pero ustedes se dan cuenta que es un embudo y probablemente las personas que recibieron la información probablemente es un porcentaje muy menor sea en generar un contacto una relación personalizada y después será un número más pequeño el que genere ventas pero si al final esto lo tenemos estructurado y nosotros lo tenemos claro a nosotros no nos va a importar que tanta gente nos ve sino la gente que finalmente genera una conversación con nosotros y está dispuesta a hacer negocios con nosotros entonces esto también está esto lo muestra Facebook esto es un ejemplo que Facebook muestra en en su plataforma para los ads entonces Facebook tiene tres 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 grandes categorías para los anuncios en donde primero está reconocimiento luego consideración y luego conversión la primera no puede suceder la primera la segunda no puede suceder sin la anterior es decir primero nosotros nos enfocamos en que la gente nos reconozca entonces las campañas de reconocimiento y alcance tratan de llegar o a la mayor cantidad de personas posible o nos trata de conectar con la mayor cantidad de personas afines con los objetivos de nuestra marca después de eso si podemos empezar a generar unas campañas de consideración en donde la gente ya conociendo nuestra marca puede generar diferentes acciones entonces puede ir a visitarnos puede mandarnos un mensaje puede descargar una app puede reproducir un video puede dejarnos sus datos puede escribirnos al chat y después de haber generado alguna clase de interacción ahí si nos la llevamos al nivel de conversión en donde si ustedes se dan cuenta ya son actividades muy específicas de ventas y si Facebook lo tiene organizado así para su plan de anun para su plataforma de anuncios nosotros porque siempre queremos comenzar al revés y es algo que a veces muchos estrategas de marketing digital no le muestran a los clientes no le muestran a las empresas y si ustedes están dando cuenta en este momento con esta charla no estoy tocando temas que sean no sé física cuántica o algún conocimiento extraño sino que es algo que es de sentido común que obviamente se implementó en el mundo digital pero que simplemente se nos olvidó y pues estamos acá para recordar entonces si quiere ser viral hay cuatro categorías para llamar la atención de las personas si ustedes revisan en este momento sus dispositivos móviles lo que quieran el ejercicio funciona si tienen una persona acompañada pero en este momento no recomiendo que les suelten el teléfono a sus respectivas parejas pero el punto revisando sus sus redes sociales ustedes van a encontrar o contenido que los inspira contenido que les saca una sonrisa contenido eso se llama le dicen morboso o lo que tiene que ver con la belleza glamour moda cosas que personas que son agradables visualmente y estos videos de hágalo usted mismo no sé si ustedes han visto esos videos de recetas que en un minuto le muestran a uno cómo hacer no sé un pollo a la cazadora aunque a ti te tome no sé tres horas esos son las cuatro esos son los cuatro categorías de 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 materiales o de contenido que captan la persona la atención de las personas lo que no está en estas cuatro categorías realmente no no es muy efectivo listo para generar el B2 o el contenido de valor importante métanse en la cabeza en qué ayudo qué tengo que ayudar qué tengo que hacer qué qué puedo hacer yo por ti desde lo que yo sé y aquí vea que esto sea un eslogan para el para las personas que les vayan a ayudar a hacer contenido el contenido tiene que mejorar la vida de mi tribu punto si yo hago mejor la vida de los miembros de mi tribu con mi contenido estoy triunfando maneras en que puedes generar contenido puedes hacerlo a través de videos como lo estamos haciendo en este momento puedes hacer podcast los podcast no sé si ustedes han escuchado los podcast pero son un son esta herramienta son un nuevo medio para comunicar información solo con audio es muy eficiente la gente le llama mucho la atención pueden tener también ebooks o 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 pueden generar casos de estudio esos son como los los cuatro más básicos video audio texto y una mezcla de todo que genera con investigación esto ayuda a que este contenido ayuda a que ustedes se posicionen como expertos a que ustedes hablen como como con autoría frente a un tema y frente a sus comunidades que es algo muy importante para empezar a captar la atención de las personas y también ganarse el respeto y por último para el tema de las ofertas irresistibles cuando ya entremos a ver ofertas irresistibles pues bueno mira hay diferentes estrategias tú puedes ofrecer descuentos con planes de pagos entonces si es muy diferente que tú me pagues y hagamos un contrato mensual a que tú me asegures un contrato a un mes a la gente le gusta eso saber que entre más contrata puede generarse una reducción del costo también esto se ve mucho en e-commerce y es básicamente las ofertas bonus y con tiempo limitado no sé yo te doy el 50% de descuento sobre mi tarifa en producto o servicio que sea pero tienes no sé las próximas 24 horas para tomar esa oferta si no la tomas se perdió también el tema de las pruebas a la gente le gusta probar entonces por ejemplo en el software se maneja mucho estas membresías de registrate y prueba nuestra solución por 14 días o por un mes dependiendo también hay servicios que dicen no sé te voy a dar la experiencia para que ibas gratis el primer servicio y tú me dices qué tal te pareció wow eso llama también mucho la atención de las personas el sentido de urgencia y de escasez es muy importante también esto es una publicación de Amazon y donde te va diciendo listo está el precio cuánto cuesta con el envío pero mira que esto es un súper precio pero quedan tres quedan dos quedas una no te lo perdiste y eso psicológicamente en las personas pues pega muy duro lo que les hablaba de las promociones temporales también en fechas claves hay que también saber bueno hay que pensar cuál es mi estrategia de ventas para el día de la madre para el día del padre para el día del niño para navidad para black friday para el día sin IVA cuáles nosotros tenemos que estar muy presentes de las temporadas para que en cada temporada nuestro mensaje de ventas esté acorde con el contexto y la situación y para que las personas que están atentas a estas temporadas llegan y digan wow venga esta oferta me llama mucho la atención y todo esto se resume wow creo que hoy nos extendimos un poquito pero todo esto se resume a algo que se llama el costume decision journey y es que básicamente este es una muestra física de lo que les acabo de decir ustedes pueden ir a ver este es buscar estos todos estos temas no son inventados por mí y ustedes van a dar cuenta que el cliente cuando cuando se embarca en un proceso de venta des en cuenta que primero hace una consideración tenemos que tener presente que nuestros clientes no son estúpidos nuestros clientes son hiper mega informados probablemente cuando un cliente te contacta ya te investigó a ti y por lo menos a dos o tres personas o empresas más si entonces el cliente ya más o menos tiene dateado más o menos ya tiene dateado cuánto cobras tú cuánto cobra la competencia más o menos qué debe pedir qué no debe pedir qué debe tener incluido cuáles son los valores adicionales y empieza a hacer una evaluación activa luego de esa evaluación de esa comparación empieza entra en un proceso de decir listo le doy la oportunidad de compra y hay algo en donde la mayoría de las empresas fallan y es en ese proceso de lo que viene después de la compra miren a veces hay muchos negocios que son exitosos a la hora de vender y generar compras pero son un fracaso y arruinan la experiencia al 100% cuando entregan el servicio ¿por qué? porque no sé vamos a decirles algo ustedes me encantaron y yo contraté alguna de sus aplicaciones genial o alguna de sus servicios de transporte pero listo yo ya pagué generó la venta ¿sí? los contraté para un servicio pero el carro llega tarde el vehículo está en pésimas condiciones el conductor es grosero el conductor no respeta me dijeron que me iban a dar un precio me iban a dar unas facilidades no me las dan o sea después de la compra es donde se ratifica es donde las personas es decisivo ese proceso para saber si las personas a nosotros nos van a van a seguir con nosotros o definitivamente saben que yo prefiero volver a repetir el proceso comenzar en consideración inicial otra vez pero sacar esta opción que estoy viviendo en este momento entonces es importante que ustedes sepan que además de la atención además de la construcción de comunidad además de la construcción de la realidad además de la venta también tenemos que preocuparnos de cómo entregamos nosotros el servicio y hay un dicho muy interesante que dice mi abuelo y es el que mucho abarca por poco aprieta cuando tienes muchos clientes y tu proceso de atención al cliente y la manera en que tú puedes soportar esa cantidad de clientes no les puedes brindar una muy buena experiencia de clientes no han visto que hay empresas con muchos clientes pero tienen que la empresa hablan pestes de la empresa los mismos clientes a pesar de que tengan muchos clientes porque esas empresas tienen problemas de atención y experiencia de la compra de sus clientes entonces son empresas que están buscando mucho cliente porque no tienen una buena retención entonces si sumamos todo esto a esta imagen que se llama el viaje de la decisión del consumidor entonces ahí podemos ver que vamos a hacer unas consideraciones nos hacen una evaluación nos generan una compra pero es responsabilidad de nosotros además de concretar la compra generar una buena experiencia de compra para generar una lealtad y que en esa lealtad se genere una nueva compra y empieza a gestionarse un ciclo ahí es donde empiezan a nacer los super fanáticos ¿si ven? por eso yo les decía la idea no es salir a buscar clientes la idea es salir a buscar fanáticos y como lo construimos con esta estrategia que les acabo de mencionar entonces ya para cerrar que me indican no sé ahorita hacemos una encuesta de satisfacción con ustedes pero las recomendaciones finales para resumir todo es primero creen una comunidad enfóquense en crear una comunidad luego generen una estrategia de contenido enfocándose en lo que les expliqué enfoques en mejorar llamar la atención de las personas a las cuales ustedes les quieren servir creen contenido de valor y creen cosas que de verdad valga la pena ponerle atención tercero construyan relaciones si ustedes se dan cuenta todos son relaciones todos son relaciones todos son relaciones las ventas miren las ventas no las tiene que ver todo el mundo las ventas solamente las tienen que solamente las tienen que ver las personas que realmente cumplen con el perfil y ya han pasado por un filtro y que ustedes tienen la certeza que tienen el interés de tener un acercamiento comercial y por último miren arranquen a experimentar y aprender Caterin lo dijo al inicio yo de profesión soy contador un contador público un contador público que carajos hace en la parte comercial que carajos hace en la parte de negocios digitales que carajos hace en tecnología que carajos hace en marketing digital pues bueno a mi me apasiona mucho los negocios digitales me apasiona la tecnología y yo por diferentes cosas entendí que la parte de las ventas se trasladó al mundo digital y pues ha sido muy chévere que obviamente he tenido que experimentar he tenido que aprender ciertas cosas de manera desagradable en el camino pero también he podido generar un conocimiento que me ha permitido ir mejorando entonces obviamente lo que yo hacía en marketing digital hace 3 o 4 años pues no es ni la sombra de lo que hoy podemos lograr y un ejemplo es esta conversación que estamos teniendo entre la comunidad del transporte y Waxa Company junto con con el texto y quiero cerrar ya la presentación con una frase también de Seth Godin que dice las personas no compran bienes y servicios compran relaciones historias y magia y les voy a poner un ejemplo si ustedes en este momento cierran sus ojos y yo les digo que rostro se les viene a la cabeza cuando les nombro Coca-Cola cuando les nombro Bancolombia cuando les nombro Chocorramo que se les viene a ustedes a la cabeza las marcas el objetivo de las marcas de las empresas es es estar involucrados en su vida es 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 una manera en que es es tener que ustedes los tengan acá presentes y por ejemplo no sé cuando yo pienso en Coca-Cola yo me acuerdo del Osito Polar y me acuerdo del Papá Noel cuando yo pienso en Chocorramo yo pienso en Gansito pienso en un montón de cosas y no sé ustedes cómo 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 lo viven pero tengan presente que el enfoque de ustedes es no vendan por favor y tengan presentes que las personas no compran bienes y servicios compran relaciones compran historias y compran magia también compran soluciones entonces pues nada muchísimas gracias gracias por su tiempo por su atención les habló Carlos Fajardo de Waxa Company este es mi correo por si quieren ampliar la información pues nada ahora sí le doy la entrada a Caterin y al doctor Lupuani bueno mi querida Caterin adelante bueno Caterin no tiene definitivamente nos pasa nos pasa nos pasa ¿no? se nos olvidan bueno no un tema como se dan cuenta supremamente interesante como les decíamos un abre bocas todo lo que tiene el tema de marketing digital realmente es un tema de mucha tela para cortar en una sesión pues sería imposible poder abarcarlo pero precisamente es camino a eso que ustedes se van a encontrar muy seguramente con la información que tienen en los seminarios del SENA que están promocionando y que les están dando en este momento aquí la oportunidad con la asociación muy bien digamos que lo que queríamos era que ustedes tuvieran tips muy importantes para que pudieran empezar a trabajar mientras empiezan a hacer esos seminarios hay cosas que tenemos que reevaluar de la manera en la que venimos creando nuestras estrategias de comunicación que eso es muchísimo más importante hoy en día como lo dijo Carlos y lo repetió muchas veces durante el seminario no es vender es buscar una estrategia de comunicación enfocarla y precisamente esto nos va a ayudar a llegar a muchísimas más personas y a encontrar un enfoque completamente diferente en donde yo realmente soluciono una necesidad y no me enfoco en venir simplemente a vender un producto sino llego un poco más allá hoy en día la gente nos cuesta mucho no en comprar productos sino en comprar experiencias son las experiencias lo que nos permiten a nosotros más adelante una recompra nosotros no buscamos comprar aquí una sola vez no buscamos que nos compren en una sola vez buscamos que tenga la gente experiencias y con esas experiencias precisamente se vean recompras y se encuentre sobre todo al final del camino una fidelidad de nuestro cliente y eso es supremamente importante el cliente se casa con nosotros y siempre lo vamos a tener ahí el cliente se casa con nosotros y nos va a referenciar y para eso hay un camino que recorrer entonces esto es un abrebocas para que ustedes puedan tener tips supremamente importantes puedan empezar para trabajar a evaluar a sentarse con sus equipos de trabajo porque esto es importante que se vuelva una filosofía de empresa no que se quede en la cabeza del gerente sino que sea una filosofía precisamente enfocada hacia todo lo que es el equipo de trabajo que ustedes tienen todos tienen que ir enfocados en esa misma línea cuando todos entendemos la filosofía en los diferentes digamos que partes del equipo precisamente empiezan a ver y a dar lluvia de ideas pero enfocados siempre hacia allá hacer ese aliado estratégico hacia nuestros clientes y no hacer ventas que ese tema pues digamos que ya se reevalúa desde hace muchísimo tiempo Carlos como siempre tu información supremamente valiosa para nosotros como empresa igual contamos con semejante como ustedes se dan cuenta experto y monstruo pues en estos temas una persona que maneja y domina muy bien la información y bueno precisamente es por eso que estamos acá ¿no? por eso precisamente estamos acá generando comunidad llegando a ustedes y dando desde una manera de experiencia desde nosotros esto que Carlos les acaba de transmitir todo esto nosotros lo hemos generado en experiencia y por eso hoy contamos con toda su participación muchas gracias Carlos y le doy la palabra al doctor Luquara gracias Caterina bueno muy amable mi doctora Caterina nuestra CEO de WhatsApp que bueno agradecerles a ustedes por esta por este apoyo que le han dado a Cortés y a los gremios que son aliados de Cortés en todo el país para hacer este trabajo y llegar a todo el país y demostrar efectivamente que el mundo nos ha cambiado tanto que un sábado yo creo que nadie se imaginaba un sábado estar más de una hora aquí frente a un computador frente a un celular frente a un televisor aquí escuchándonos mirándonos todo yo creo que es el mundo que está cambiando y es de alguna forma esas comunidades que ustedes han planteado y que Carlos ha planteado abiertamente y es cómo tenemos que cambiar ahora si la gente sigue pensando en que vamos a reinventarnos pues entonces esta es la forma cómo nos vamos a reinventar vamos a seguir a volver otra vez a nuestro trabajo a nuestra empresa a hacer lo mismo o estas enseñanzas las vamos a poner en práctica en nuestra vida diaria porque es que no solamente en la empresa es nuestra vida diaria cómo el trabajo en casa nos cambió completamente y nos ha despejado nuestra capacidad de esa forma que a través del chat yo creo que tenemos que enviar esas manitos de aplausos aplausos a Carlos qué bueno por esa enseñanza que nos ha dado hoy que se llene el chat que se llene el chat de aplausos y y y y y y abrebocas que hemos hecho hoy es para que cada uno así como como decía Carlos cierre los ojos y diga en qué momento de la tecnología y la innovación estoy yo está mi empresa está mi familia está toda mi mi organización y en ese volver a abrir los ojos es decir yo me tengo que escribir hoy mañana domingo y el lunes para el seminario de marketing digital como diplomado de escena porque ya tengo aquí como unas ya como unas gotas importantísimas de ese gran desarrollo y qué bueno yo quiero comprometer a Marta Lucía Betancur es una persona muy cercana a Colté es una persona que hoy está desde Pereira haciendo una serie de charlas y conferencias para que la última charla podamos extenderla un poco más por agradecerles a todos los que han estado con nosotros y quiero invitarla que ya está es con una coaching de ventas muy enfocada a la parte también de vehículos veo que aquí algunos empresarios y directores de mercadeo de empresas aliadas nuestras de carroceros de importadores he visto a varias personas acá y qué bueno que nosotros podamos decirle a ese grupo de la industria automotriz a las empresas también a través de Marta Lucía como gran cierre de nuestro seminario del día de hoy en ocho días decirle venga vamos a hablarle de cómo vamos a aplicar todo este tema de marketing digital y cómo vamos a trabajar porque muy próximamente de pronto a Colté va a ser un gran foro un gran evento donde ustedes van a poder estar durante tres o cuatro días mirando las ventas mirando qué compran a través de internet cómo vamos a desarrollar cuáles son las actividades de la forma que comprometemos para el cierre un cierre espectacular de ocho días a Marta Lucía para que nos dé la media hora todo lo que ella está haciendo y enseñando cómo se vende cómo se hace este trabajo pero yo quiero invitarlos a las dos clases siguientes por lo siguiente viene la número cinco que son recomendaciones financieras para empresas con liquidez con problemas de liquidez y cómo salimos del sector financiero que nos ha negado los derechos de la plata que ha colocado el Estado y no nos lo quiere entregar para hablar de otro sector que se llama el sector de FinTech ese FinTech es una oportunidad y estamos estructurando desde a Coltes a ver si a través de una organización FinTech podemos crear una línea de crédito directo para todos ustedes para el propietario para la empresa y tomamos los recursos que hoy tenemos en el gobierno hoy tenemos más de 14 líneas de crédito inclusive esta semana esta semana se creó otra línea para el turismo y los gerentes que están hoy aquí ustedes tienen RNT Registro Nacional de Turismo por lo tanto podrían acceder a esa nueva línea de crédito que se creó con el Ministerio de Comercio donde a Coltes pertenece como gremio de turismo pero volvemos a lo mismo ¿dónde pusieron la plata? en el sector financiero del primer piso no nos van a decir usted debe usted no es bueno usted no no tiene el mejor perfume usted como que no cae bien acá entonces ¿qué es lo que vamos a buscar? vamos a prepararlos a ustedes en las dos últimas ediciones de este seminario para que lo que hemos visto en los cuatro módulos anteriores lo apliquemos a su empresa vamos a aplicarlo ¿qué requerimos? ¿cómo nos vamos a cambiar? ¿cómo vamos a hacer nuestra reinvención? necesitamos plata pero como el sector financiero nos quiere prestar plata pues vamos a enseñarle cómo en Colombia hay otras posibilidades de acceder al crédito de ir a esos créditos de presentar esos proyectos entonces vamos a cerrar con brocho ahora con estos dos seminarios que nos quedan el jueves y el sábado 18 y ahí vamos porque todo lo que hemos hecho es para el bien de cada uno de ustedes de las empresas de los propietarios de los conductores y tenemos que aprovechar que el gobierno ha hecho un esfuerzo de colocar unos dineros con el respaldo del 90% y solamente ustedes garantizan el 10 pues vamos a enseñarle cómo llegamos al sector financiero sin tener que ir al sector a otro sector de préstamos directos a ustedes sin tener que ir al sector financiero tradicional de otra forma que son temas que nosotros hemos construido para que ustedes todos organizados a través de acortes y de los gremios que nos están apoyando podamos decir que hemos encontrado una parte de la luz al final de ese túnel que estamos esperando y que ojalá la disciplina así sea a fuerza realmente nos lleve a volver a nuestro trabajo eso es lo que aspiramos desafortunadamente y lamentamos que haya mucha mucha indisciplina social y no hayamos podido iniciar como queríamos pero bueno ahí estamos preparándonos para poder el momento que que podamos con nuestros vehículos con nuestras empresas con todos vamos para adelante ánimo feliz día y si hay alguien Carlos preguntas o algo pues démosle las respuestas a uno por uno vale listo gracias doctor Luponi si muchachos ya les voy a pasar el link para el registro del evento del día jueves vamos a tener un banco de inversión privado que nos va a traer la información pues bueno cuál es la importancia de poner o sea cómo debemos evaluar financieramente nuestra compañía para tomar decisiones no entonces va a ser una charla bastante va a ser una charla bastante interesante pues bueno ya les paso ya les comparto el link acá casualmente ya lo estoy organizando no sé si tengan preguntas mientras ya les comparto el link mientras salen las preguntas les voy a dejar y es algo que me gustaría mucho que ustedes hicieran la reflexión y que se sacaran que quedaran digamos que con esta charla y se preguntaran con sus equipos de trabajo ustedes están vendiendo trasladar a una persona de un origen a un destino o ustedes están transmitiendo una experiencia o a veces esa experiencia que precisamente quieren transmitir en el servicio que ustedes prestan tienen un sector supremamente valioso tenemos estamos haciendo tenemos servicio al cliente nos contactamos nos contactamos con ellos en el día a día entonces hay que preguntarnos si vendemos es un traslado de una persona o si estamos realmente transmitiendo una experiencia eso es para que lo trabajen esta semana con sus equipos de trabajo como dice Carlos no sabemos si tienen alguna pregunta o alguna retroalimentación y estamos pendientes listo ya les voy a compartir el link ah bueno otra otra recomendación para la próxima sesión por favor traigan a las personas que los apoyan con sus finanzas contadores revisores fiscales auxiliares contables porque digamos que lo importante aquí es que ustedes entiendan que pues a veces de pronto si hay digamos algún concepto o algo que de pronto ustedes no entiende bien o que de pronto ustedes ven como que como que no manejan el tema pues dentro de sus organizaciones o un amigo o alguien que maneje el tema financiero pues los esté acompañando acuérdense que estos estos eventos no tienen ningún costo entonces pues aprovechen aprovechen porque pues van a tener de frente una persona que maneja cifras duras y puras y que el negocio de ellos está en el en el sistema financiero y en la conexión de dineros de un de un sector a otro no entonces para que lo tengan presente ya deben todos un minutico carlos es bueno de que le digamos a nuestros gerentes y a nuestros amigos y a los gremios que es importante que dentro de ocho días en las dos últimas sesiones el jueves y el viernes inviten a los contadores y a los revisores fiscales de sus empresas es importante es importante que ellos estén en esa charla porque mire con todo respeto por los contadores que pueden estar partiendo de carlos no el contador pero si queremos entrabar cualquier decisión en la empresa llamemos a un contador con todo respeto ellos son muy queridos los necesitamos permanentemente pero ahí siempre hay una traba no podemos no alcanzamos no llegamos nos falta tal cosa entonces lo que queremos es traerlos para que ellos vean todo lo que tenemos lo que hemos logrado hacer lo que hemos logrado conseguir y cómo podemos seguirnos preparando ahora estos diplomados estos estos módulos que hemos hecho pues simplemente es lo que lo que hemos llamado un seminario es una charla rápida por eso es que nosotros estos seminarios los unimos con los diplomados del SENA y por eso ahí están los los correos ahí está el correo para que se inscriban porque es que el diplomado que tiene 80 horas de duración pues eso tiene que llevar todas las herramientas y ojalá pudieran estar inclusive en este market digital esos contadores esos revisores fiscales el auxiliar contable el auxiliar contable todos que estén en esos diplomados para que miremos de aquí en adelante cómo tenemos que hacer desde nuestra empresa y lo que lo que decía la doctora Caterina es cuestionémonos nosotros si estamos llevando nuestro mensaje nuestro niño lo estamos considerando como nuestro cliente o lo estamos llevando como el hijo del vecino que llevamos al colegio estamos recogiendo a una persona del aeropuerto y lo estamos tratando como el pasajero más que nos tocó recogerlo entonces aquí tenemos que preparar al propietario porque es que el conductor muchos de la mayoría de ellos son conductores propietarios a ellos hay que prepararlos porque ustedes pueden hacer un trabajo excelente al interior de su empresa pero si ustedes no trascienden de ahí de la puerta de su empresa a ese propietario a ese conductor que es la imagen de ustedes como empresarios en la vía ahí ahí tenemos una 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 ruptura total que se nos puede se nos puede dañar entonces de esta forma que bueno si hay preguntas aquí estamos en este proceso importante de capacitación Carlos si hay algunas preguntas para cerrar ya la sesión de hoy no creo que ya no hay más sesiones no hay más preguntas veo que estuvieron muy contentos con la charla eso me gusta les agradezco pues para finalizar si ya no hay más que preguntarle pues que tengan algunas dudas recuerden estos temas ustedes los pueden ampliar está en internet está en videos en la cantidad de material que ustedes necesiten también si ustedes necesitan algo pues ya tienen mis correos tienen mis datos podemos conversar al respecto y pues nada muchísimas gracias por el espacio doctor Luquani gracias por compartir con nosotros en otra sesión más nos estamos viendo el día jueves a las 4 de la tarde ya les envié el link entonces doctor muchísimas gracias también aprovechen los cursos del SENA un feliz fin de semana un feliz fin de semana y agradecerles al equipo de WhatsApp Technologies y al equipo AcolTest que gracias a esos equipos que están detrás de nosotros se hace posible toda esta transmisión de todos estos seminarios a nivel nacional ok gracias doctor que estén muy bien muchísimas gracias listo Cate muchísimas gracias compañera amiga socia por acompañarnos en estas sesiones que tienen su 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 boom tiene su tiene su 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 nivel de trabajo pues nada nos vemos también el día jueves vale muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a todos por acompañarnos y los esperamos el jueves a las 4 muchas gracias Carlos por todo bueno que estés bien chao un momentico bueno no siendo más les dejo por última vez nuestro link para la otra sesión me preguntan que si podemos compartir la presentación la pueden ver en este video si creo que no tendría sentido compartirla pues si no está con la explicación entonces pueden compartir el video pueden usar el video y pues nada si les gustó por favor suscríbanse aquí al canal déjenos un like compartan este video con empresas organizaciones emprendedores personas equipos de trabajo que quieran empezar a construir sus estrategias de marketing digital y pues nada los espero en la próxima sesión muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad que me siento muy honrado en poder compartir mi pasión y toda esta información que a mí me llena de energía con ustedes pues nada estamos hablando gracias recuerden que les habló Carlos Fajardo de Waxa Company empresa de tecnología para el sector del transporte les deseo un feliz fin de semana recuerden cuidarse y nada nos vemos el día jueves un abrazo chao chao que estén muy bien gracias gracias gracias